Bueno pues vámonos amables amigos aquí está Batazo por conducto precisamente de Leo Eras producción de dos carreras para el equipo de los Jackies de Ciudad Obregón en el segundo capítulo en la parte baja del segundo en la tercera entrada responde el equipo de los caballeros Águilas de Mexicali anotando una carrera por conducto de Daniel Castro aquí está el tiro malo por parte del serpentinero desesperado Javier Arturo López y timbraba la primera carrera por parte del equipo de los caballeros Águilas sale el Batazo la tiene el propio Javier Arturo López ahí poniendo out que pretendía irse a la registradora viene el equipo de los caballeros Águilas sale Batazo una gran jugada por parte de Carlos El Chapit Valencia asistencia por allá del paracorto una jugada que se va al desafío al final de cuentas se decreta como out viene el equipo de los Jackies de Ciudad Obregón imparable productor por parte de Carlos El Chapit Valencia por todo el jardín izquierdo se trae una carrera más en los pies de Félix Pie y seguía tronando la majagua por parte del equipo de los Jackies aquí estaban anotando carrera precisamente Irving Falú y estaba anotando Leo Eras con imparables de Samar Leiva y de Félix Pie respectivamente por el rumbo del jardín central el equipo de los Jackies estaba colocando cinco carreras contra una hasta ese momento viene la sexta por conducto del equipo de los caballeros Águilas de Mexicali lanzamiento rumbo al Pentágono sale Batazo la pelota de imparable por conducto de Jorge Carrillo se trae la registradora a Roberto López hasta ahí llegaría la ofensiva un tiro malo por conducto del jardinero central el noveno episodio llegó señoras y señores Mania Costa lanzamiento rumbo al Pentágono Batazo elevado por conducto de Chris Robertson por todo el jardín central y aquí se estaba acabando el juego cinco contra dos ocho imparables para Mexicali y doce para el equipo de los Jackies cinco victorias ya en la campaña Un saludo un saludo un saludo un saludo y Children's